Hollywood en el siglo XX prosperó con los secretos, inventados como un medio para encubrir enfermedades o preferencias sexuales. Una de esas fachadas se refiere a Rock Hudson, quien ha mantenido a su joven amante con un diagnóstico fatal durante muchos años. Rock Hudson fue uno de los actores de cine más cotizados de su época. Su vida comenzó en Illinois, nacido de Roy Harold Scherer y Catherine Good. Antes de que cumpliera los diez años, sus padres se mudaron. Su madre se casó con Wallace Fitzgerald poco después, pero la vida del joven Hudson se volvió insoportable cuando su padrastro se volvió abusivo y con frecuencia se burlaba de él por su interés en la actuación, obligándolo incluso a llevar su apellido. En el fondo, siempre había querido ser actor, pero su incapacidad para recordar las líneas de las obras escolares le impidió comenzar una carrera como actor a una edad temprana. Inmediatamente después de graduarse de la escuela secundaria, comenzó a trabajar en la oficina de correos y luego sirvió en la Segunda Guerra Mundial como mecánico de aviones. Después de que terminó la guerra, se convirtió en camionero y, en su tiempo libre, pasaba el rato en las puertas del estudio, entregando sus fotos a los productores. Henry Wilson, un cazatalentos y futuro agente, lo vio y cambió su nombre de Roy Harold Scherer, Jr., se llenó los dientes y lo ayudó a aprender a montar, esgrima, cantar y, lo que es más importante, actuar. Punto. Pero fue su apariencia y tamaño sobresalientes lo que lo ayudó a conseguir sus primeros papeles. En 1948, a la edad de 23 años, asumió su primer papel en Fighter Squadron. Ocho años después de su debut, fue nominado por su papel en Gigante. Hudson aparecerá en muchas películas populares, incluidas Seconds, Pillow Talk, The Lawless Breed, All That Heaven Allows y The Tarnished Daniels, entre otras. A finales de 1955, la revista Secret amenazó con revelar el sexo de Hudson, que había mantenido en secreto durante años. Poco después, se casó con la secretaria de Wilson, Phyllis Gates. El matrimonio llamó la atención porque parecía ser un truco destinado a disipar sus rumores homosexuales, pero Gates insistió en que se casó con el actor por amor. Sin embargo, Gates solicitó el divorcio tres años después. Ella afirma que está pasando por una crueldad mental y Hudson, sorprendentemente, no se opone al divorcio. De hecho, pagó la pensión alimenticia de Gates durante los siguientes diez años. Gates no se volvió a casar. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener en secreto sus preferencias sexuales, una fuente reveló una vez que muchas figuras de Hollywood ya conocen su secreto, incluidas sus amigas, Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe. Entre 1962 y 1965, Hudson se encontró en una relación secreta con Lee Garlington, quien desde entonces ha sido abierto sobre su torbellino de romance gay con la estrella de Lovers' Return. Garlington recuerda su primer encuentro diciendo que no había nada del otro mundo, pero pronto no se separaron. Sin embargo, el incidente tuvo que mantenerse en secreto y Garlington contó cómo se escapó después de pasar la noche en casa de Hudson. Garlington dice que no se dio cuenta de cuánta influencia tenía en la vida de Hudson hasta que leyó su biografía, en la que Hudson llama a Garlington su verdadero amor. Su historia de amor secreta se rompió cuando un fan entró en la casa de Hudson para encontrar pruebas de su género. A pesar de no encontrar nada, Hudson todavía estaba bastante conmocionado y decidió terminar con el asunto. Se dice que tuvo más aventuras secretas con otros hombres, incluido su agente Wilson, pero una de las más memorables fue con un actor más joven, Mark Christian. Cuando sus caminos chocaron, Christian tenía 28 años y era actor, mejor conocido por su papel en Deadly Addiction de 1988. Hudson tenía el doble de su edad. Se conocieron en 1982 en una recaudación de fondos política. Pronto, pasaron más tiempo juntos. A medida que se acercaba 1983, el abogado de Hudson, Harold Roden, dijo que Hudson se había dado cuenta de que estaba enamorado del joven actor y afirmó que nunca se había sentido de la misma manera desde la escuela secundaria. Cuatro meses después, los dos se van de fin de semana, y esa es la fuente de una aventura que más tarde dejará al joven Christian devastado y asustado por su vida. Más tarde ese año, los amantes vivieron juntos en la casa de Hudson en Beverly Hills, y su casa parecía una pareja perfecta hasta que Hudson comenzó a experimentar síntomas extraños. En 1984, Hudson asistió a una cena en la casa de Ronald y Nancy Reagan, y las personas que lo vieron esa noche comentaron lo enfermizo que se veía. Cuando se le preguntó al respecto, Hudson lo restó importancia y dijo que tenía gripe y se estaba recuperando. Unas semanas después de la cena, Hudson comenzó a experimentar síntomas extraños, que iban desde pérdida de peso rápida, llagas en el cuerpo y sudoración intensa, especialmente por la noche. Finalmente fue diagnosticado con sida. En ese momento no se sabía mucho sobre la enfermedad, pero lo cierto es que ha aterrorizado al mundo y se la asocia ciegamente con la homosexualidad. El ridículo y la estigmatización de las personas con la enfermedad hicieron que Hudson se mostrara reacio a revelar sus secretos, excepto a algunos amigos aquí y allá. Contrariamente a las expectativas de cualquiera, mantuvo al hombre con el que se acostó en la oscuridad. En el primer año desde su diagnóstico, Hudson hizo todo lo que pudo para encontrar una cura para su enfermedad, y aunque nunca encontró una cura, tuvo un impacto que ha tenido un gran impacto en el estudio de los virus y el esclarecimiento de la enfermedad. Estado. Eventualmente informó al público sobre el virus, pero nunca habló con Christian al respecto y se enteró después de que Hudson emitió una declaración. Hudson murió en 1985 en su casa, y poco después de su muerte, Christian lo demandó por ocultarle la verdad sobre su enfermedad. Cita angustia emocional y miedo a la infección. Después de escuchar su caso, el jurado le otorgó 21,70 millones de dólares, pero esta cantidad luego se redujo a 5,50 millones de dólares. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué opinas sobre el destino de Rock Hudson y su tragedia? Háganos saber sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Gracias por ver el vídeo.